ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, aseguró que con el programa Avanzar Contigo, es posible concretar la disminución de la pobreza más grande en el país y asegurar que ningún niño nazca en condiciones de pobreza extrema. En respuesta a las 15 preguntas que Coneval le hizo llegar a los cuatro aspirantes a la presidencia de la República, Meade Curibreña aseguró también que con su programa se podrían reducir las brechas sociales. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, se dijo convencido que podrá demostrar que él tiene el mejor proyecto para lograr el cambio profundo y la transformación de México. Al asistir al ensayo del tercer y último debate, acusó al candidato del PRI de no tener calidad moral para hacer señalamientos en su contra. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, celebró la declaración de los presidentes del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y del Tribunal Electoral, Yanino Tálora, en el sentido de que no hay posibilidad de un fraude electoral el próximo 1 de julio. El bronco indicó que se debe garantizar la democracia, y si ellos están comprometidos a que las elecciones van a ser libres y limpias, los felicito a los dos. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, candidato independiente, a través de su cuenta en Facebook, manifestó, Los broncos hemos sido criticados y señalados, nos han dicho locos, pero ellos parecen no estar conscientes de que la voluntad de los mexicanos es capaz de derribar todos los obstáculos que nos quieran poner. Motimix 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 Motimix